Hola, mi nombre es Andréo Genestra, os hablo del restaurante Andréo Genestra en el Hotel Sonjaumé, Catepera, y hoy vamos a hacer el postre cremadillo. El postre cremadillo es un ron quemado, donde los ingredientes que le ponemos para que luego vaya al fuego son azúcar moreno, tenemos unas habas de café, vamos a ponerle unas piles de limón y de lima, y luego unas piles de naranja. En este momento David lo que va a hacer es quemarlo y luego lo vamos a depositar en este postre que hemos puesto un bizcocho de especies, un plátano caramelizado y un parfait de chocolate. Bien, pues ahora hacemos lo que es el ron cremad en sí, llevamos un poquito el alcohol, no queremos que la cantidad de alcohol que tiene este líquido distorsione un poco los sabores que Andréo ha preparado para este postre. Cuando ya lo tenemos un poquito quemado, infusionado, lo depositamos encima de las dos gelatinas de chocolate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!